En el medio segundo Gustavo Pérez El príncipe Tiene una mirada, hebra de palabras y poesía Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario, hechos de ilusiones coloridas El amor, monta en su caballo y es feliz Ella es primera, es la verdadera nena Ella es segunda, es la verdadera nena Nena Ella es tercera, pierde un turno y espera El amor, el amor Del medio segundo Todo tiene un tiempo, vos y yo y venemos la alegría De tener espacio adentro de mi corazón Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida Aún, aún, aún así Y el amor, juntito a mí Del medio segundo Ella es primera, es la verdadera nena Ella es segunda, quiero que confundan Nena Ella es tercera, pierde un turno y espera El amor, el amor El amor Tiene una mirada, hebra de palabras y poesía Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario, hechos de ilusiones coloridas Ella es evenings Ella es tercera, yo y vedere El amor ном de su caballo y en quien te venís Ella es entrar, hay una mirada Ella es la verdadera Nena Mera Y a mi Y a mi Y a mi Y a mi ¡Ya! En la tercera, el de un mundo espera El amor El amor espera, el amor El amor El príncipe En la tercera, el de un mundo espera El príncipe En la tercera, el de un mundo espera El de un mundo espera El de un mundo espera En la tercera misión de la bandera En medio segundo